Hoy un hermoso y lindo miércoles, siempre decimos el miércoles es el ombligo de la semana, la mitad, ahora sí la partición en la cual pues tenemos que tomar también decisiones ya que estamos al pronto y a la llegada de venida del día de preparación para pasar al día del Señor. Así es de que hoy tenemos otro estudio completo acerca de Elías, pero en este caso todo lo contrario a lo que vimos ayer de David, porque David tuvo su calma, tuvo su paciencia, tuvo ese momento de quizás decir no me corresponde a mí hacer este trabajo. Pero aquí con este Elías parece que fue más allá, fue más rápido que David y para esto pues nuevamente mi hermana Irma Bañuelos nos va a compartir este hermoso estudio. Antes pastor, bueno gracias Yanni la bienvenida, pero creo que ya somos de casa, no necesitamos una bienvenida, pero tú que nos escuchas quizás por primera vez, que nos has sintonizado y estás escuchando por primera vez este segmento de la Iglesia en Estudio, te damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos y esperamos que este día de estudio pueda ser de bendición para ti y para los tuyos. Vamos a orar pastor antes de dar inicio a nuestro estudio, acompáñanos tú también. Padre, que tu morada, Señor, es en los cielos. Grande privilegio tenemos, Padre, al poder tener el privilegio de dirigirnos ante un Dios santo. Gracias, Señor, porque tenemos esa confianza, esa seguridad de poder acercarnos al trono de la gracia y saber, Señor, que tú nos escuchas. Bendito, glorificado sea tu santísimo nombre. Pedimos, Señor, una bendición muy especial para los que nos sintonizan en esta hora. Que tu bendición les alcance y que a través de este estudio, Señor de Elías, tú nos puedas enseñar lecciones para no cometer los mismos errores. Guárdanos, Señor, de pecar contra ti. Guárdanos, Señor, de ser apresurados y no esperar el tiempo definido. Guárdanos, Señor, limpia nuestros corazones, limpia nuestras manos. Sosténos, Señor, con la diestra de tu poder. Guíanos a toda verdad. Y por favor, enséñanos, enséñanos, Señor, a poder ver tu carácter reflejado en nosotros. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y efectivamente, Pastor, usted mencionaba que David se apresuró. ¿Sí? No, no David. No. Elías. 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 Y mi pregunta es, ¿por qué razón? Si ya había pasado, si había mostrado quién era el verdadero Dios. Pero, como nos dice aquí, en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2. La historia ustedes la pueden leer ahí. Es una historia larguita, 21 versículos. Nosotros vamos a tocar solamente unos cuantos. Y en este versículo vamos a ver por qué razón fue que Elías se apresuró. Dice así. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, Así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana, a estas horas, yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Palabras fuertes, Pastor. Palabras de una mujer aguerrida. Palabras que causaron temor, miedo, estrés en un siervo de Dios. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Qué acaso no acababa él de experimentar el poder divino? Y con unas palabras de una mujer, ¿le da miedo? Hay que ver qué poder tenía la mujer. Hay que ver qué posición tenía la mujer. No es, en realidad, de que era simplemente una mujer. Era una mujer con poder. Con un ejército a su lado. Elías estaba solo. Claro, aquí podemos pensar la fe de Elías como que cayó. Y ante una amenaza de muerte, no es fácil mantenerse. Ya que ayer como que estábamos viendo algo muy controversial con el estudio de ayer, en el caso de David. David también estaba rodeado de un ejército enemigo. Pero David confió en Dios. Y en este caso, aunque Elías ya había vivido un momento de que Dios le había ayudado, ahora, como te dijera la palabra, como que se debilita. Se debilita en la desconfianza hacia su Dios. Porque la expresión es los dioses. Y él sabía que el único Dios sobre ese Dios era su Jehová. Entonces, ¿por qué ahora falla Elías? ¿Por qué ahora hay debilidad? ¿Por qué ahora teme de que Dios no le pueda ayudar y no lo pueda librar? Me llama a mí la atención, Pastor. Me di la tarea de buscar cuántas veces aparece la palabra miedo, temor. Y en la palabra temor aparece 22 veces en la palabra de Dios. Aparece en el Salmo, nada menos en el libro de Salmos, aparece unas 73 veces. En Salmos, David. ¿Sí? Y sin embargo, en el libro de Job aparece nomás nueve ocasiones. Podemos nosotros ver una comparación. Job nueve veces, Salmos, o sea, David, 73 veces. Y aquí porque nomás le dice la mujer que mañana para esta hora, mira, vas a estar bajo los pies. Yo sigo sin entender. Me quedé así como que, ¿cómo puede ser posible? Pero me di la tarea de buscar y en Génesis capítulo 15, versículo 1, vemos un ejemplo también ahí en relación a Abraham. Donde dice, Génesis 15, 1. Si tú tienes la palabra de Dios, ábrela con nosotros, hermanos. Dice, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. O sea, vemos aquí que también de alguna manera Abraham entró en un temor. Quizás no entró en una depresión, en una ansiedad como lo entró Elías. Vamos a otro ejemplo. Génesis 46, 3. Génesis 46, 3. ¿Ok? Dice ahí, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba, ofreció. Y en el versículo 3 dice, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Otra vez, entra el Señor y dice, no temas. Éxodo 14, 13. Éxodo 14, 13. Fíjate lo que dice ahí. Jehová peleará por vosotros. Éxodo 14, 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Y eso se cumplió, pastor. Claro. Porque jamás hemos visto nuevamente a Egipcio. En esos instantes. Exacto. Vamos a Deuteronomio. Es que hay muchos, muchos textos que hablan en relación al no temer. ¿Sí? Y es lo que queremos enfatizar nosotros en este día. El no temer. Deuteronomio, capítulo 1, versículo 29 y 30. Deuteronomio, capítulo 1, versículo 29 y 30. Y dice, entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros. Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y vamos a dar el último, el último versículo, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7 dice, porque Jehová, o porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vemos aquí... Ahí está tu respuesta, ¿no? Ahí está mi respuesta. Ahí está tu respuesta. Pues no tuvo dominio propio, se fue. Partió. Pero vemos, pastor, que la palabra de una mujer tiene mucho poder. Y la mujer puede ser usada para bien o puede ser usada para mal. Vemos que nosotros, a veces decimos que porque estamos nosotros, somos temerosas de Dios. Pero aún siendo temerosas de Dios, podemos cometer faltas delante de Jehová. Pero el Señor nos da una promesa hermosa, donde nos dice que no nos ha dado precisamente un espíritu de cobardía. Él nos ha dado a nosotros un espíritu de poder, un espíritu de amor y de dominio propio. Si nosotros aprendemos a tener estas tres cosas implementadas en nuestra vida, en cuestión de dominio propio, vamos nosotros a poder evitar mucha dificultad en todos los aspectos de nuestra vida. Si nosotros, pastor, tenemos dominio propio en cuestión de la alimentación, vamos a evitar enfermedad. Vida espiritual se puede mejorar. Pero Elías entra en una depresión que llega a un punto en el cual le dice al Señor, ¿qué estás haciendo aquí? Y vemos como Elías siente como que es el único en el mundo que quedó que no se ha doblado ante los baales. Vemos aquí que el Señor tuvo que darle como un coscorroncito, ¿verdad? A despertarlo en la cuestión en la que Él se encontraba. Que Él pudiera ver el poder de Dios, que no era el único. Hay un montón que nos han doblado rodilla. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Vámonos, sal de aquí. Y siento que a veces cuando una persona entra en un estado de depresión, pastor, es difícil salir. Porque te empiezas a enfocar en tu persona, en el pobrecito de yo. En el yo, en el yo y en el yo. Y cuando esto tú lo haces, pierdes el enfoque de quién es Jehová. ¿Y qué es lo que Jehová puede hacer en tu vida? En ese momento de temor, de miedo, ansiedad, depresión, todas estas cosas. Hay una promesa muy hermosa, pastor, en Isaías 41.10. Y con esto vamos a concluir yo, porque quiero que el pastor lea unas notas de la hermana Guay muy importantes que siento que nos van a poder ayudar. Una promesa de Isaías 41.10. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Una promesa hermosa que cuando tú estés pasando por situación, clama esta promesa. Y tú vas a poder salir de esa ansiedad, de esa depresión. Te vas a olvidar del miedo, del temor, porque el Señor lleva el control de tu vida. Así es de que, pastor, hay unas notas muy importantes que hay que... Sí, interesante, aunque parece que no, pero como que en el último momento este hombre, en realidad, entendió estas promesas. Y pudo comprender realmente que no hay un Dios sobre el Dios que él presentaba y que él de una forma siempre aclamaba. Y dice la sierva del Señor, en el libro Obreros Evangélicos, página 269. Ella dice, cuando los hombres sean tan consagrados como Elías, vean, y posean la fe que él tenía, Dios se revelará como entonces. Aunque parece que había fallado, parece que huyó del peligro y de la muerte. Realmente, realmente él tenía esa confianza en Dios. Parece que la había perdido, pero aún allá donde el Señor lo encontró, ya que Dios le preguntó, ¿qué haces aquí? Así es como le dijo el Señor también a Adán, ¿verdad? Ey, ¿dónde estás tú? Entonces, y vemos el amor, la misericordia del Señor, que todavía nos busca. Que todavía, aunque le fallamos en fe, en esperanza que decimos tener, pero Dios sigue atrás de uno. Y entonces dice ella, cuando los hombres eleven súplica al Señor, como Jacob, que volverán a ver los resultados que se vieron entonces. Vendrá poder de Dios en respuesta a la oración de fe. Y sí, recordemos a Jacob, su lucha con el mismo Dios. Realmente, esa necesidad de saber y de entender que él había sido perdonado. Así son las luchas que hoy nosotros tenemos. Y sí, muchas veces tenemos miedo de morir. Morir porque no sabemos en qué condiciones estamos ante la presencia de Dios. Pero aún cuando sabemos que la muerte está por llegar allí, es donde nos debemos agarrar de la fe, de la esperanza, en la oración, en la comunión con Dios. Ya son los últimos momentos. No hay otra más que depender de Dios. ¿Para qué? Para el que temor de la muerte se vaya. Y muchos que han ido a ese descanso, han ido con una sonrisa y una esperanza. Porque saben que muy pronto ellos serán despiertos y levantados de ese montón de tierra para poder ser presentes o hacerse presentes ante la presencia de nuestro Dios. Y así mismo, también la sierva del Señor, en el libro que lleva por nombre, el nombre de Conflicto y Valor, página 214, ella nos dice y habla. Dios preguntó a su siervo, ¿qué haces aquí, Elías? Te mandé al arroyo de Keril y después a la viuda de Zarepta. Vean, Dios como que le está recordando lo que le había hecho. Te ordené que volvieses a Israel y te presentases ante los sacerdotes, idólatras en el monte Carmelo. Luego te ceñí de fortaleza para guiar al carro del rey hasta la puerta de Israel. Pero, ¿quién te mandó a huir apresuradamente al desierto? ¿Qué tienes que hacer aquí? Vean. Y es verdad, ¿cuántos de nosotros a veces tenemos ese temor, ese miedo de la muerte? Y corremos donde primero creemos que allí va a haber una solución. Cuando la solución, Dios la tiene en sus manos. Si nosotros, muchas veces, hermanos, suplicásemos primeramente a Dios. Si nosotros, muchas veces, primero cayéramos de rodillas. Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Seas tú, Señor, el que dirija lo que tú quieres que yo o pase conmigo. Pero no, siempre buscamos una solución humana y nunca una solución espiritual o una solución de nuestro Dios. Miremos, miremos esta última cita, realmente de Elena G. de Guay, el mismo libro, Obreros Evangelicos, página 269. Miren cómo lo dice ella. ¿Por qué la vida de Jesús fue una vida de confianza constante, sostenida por la comunión continua? Su servicio para el cielo fue sin fracaso ni vacilación. Cristo sabía que debía fortalecer su humanidad por la oración a fin de ser útil a los hombres. Debía comulgar con Dios y obtener de Él energía, perseverancia y constancia. Ahí está la solución, ahí está la respuesta a todos nuestros temores. Ahí, con Jesús, nosotros encontramos la conducción para que los temores, los miedos, no vengan, sino al contrario, que venga la fortaleza de Dios a la vida de nosotros. Cuando nosotros confiamos en el Señor y que hemos puesto nuestra vida en las manos de Dios, hermanos, ni un temor va a venir, ningún temor. ¿Por qué? Porque sabemos de quién dependemos y aunque Dios decida que descansemos, pues todo sea para la honra y la gloria de Él, porque muy pronto lo volveremos a ver. Me gustaría agregar aquí algo, Pastor, porque esta cuestión de ansiedad o depresión es un sentimiento. Y fíjese lo que nos dice aquí en Testimonio para los Ministros, página 518. Dice, los hijos de Dios no deben estar sujetos a los sentimientos y las emociones. Cuando vacilan entre la esperanza y el temor, hieren el corazón de Cristo. O sea, tenemos una grande responsabilidad de nosotros no dejarnos llevar por lo que sentimos. Porque dice la palabra que el corazón es el más engañoso, ¿no? Entonces, hay que estar cimentados en principios, en principios. Así es. Bien, hermanos, pues vemos nosotros los problemas cuando uno se apresura. En el caso de Elías, que no sea nuestro caso. Al contrario, que sea como el caso de David. Hay que esperar que la obra de Dios se realice en nuestra vida o en la vida de los demás. Que si hay cambios, todo sea para honrar al Señor. Y que todo lo que hagamos sea de acuerdo a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Amén. Dios te bendiga y un fe.